Weidashin para la revista Esquire de septiembre de 2023. Para el actor Weidashin, el camino a seguir debe verse desde la perspectiva del desarrollo. Después de recibir más atención del mundo exterior, todavía elige seguir adelante con los pies en la tierra a su manera. La misión de un actor es presentar mejores obras a la audiencia.